Por su incansable fuerza de voluntad y fortaleza en la lucha contra las redes de trata de personas y la labor desarrollada en defensa de los derechos humanos de las víctimas y de sus familias, la Universidad Nacional de San Juan le entregó en el año 2013 el título de Doctora Honoris Causa a Susana Trimarco. Allá por el año 2002, cuando arrancaron a Marita del Seno Familiar, la verdad que yo salí a la búsqueda de ella y nunca me imaginé que existían estas cosas. Y así fue que vi que no podía callarme a medida que yo iba buscando a mi hija y descubrí a esta mafia organizada que opera a lo largo y a lo ancho de nuestro país y nada menos viola los derechos humanos, destruye familia y la verdad que yo dije no me puedo quedar callada, tengo que denunciar y gritar que todo el mundo sepa que esto existe, que esto está oculto detrás de las familias que vivimos una vida normal. Susana lleva años tratando de averiguar el paradero de su hija y liberando a mujeres víctimas de trata en todo el país. Ella es presidenta de la Fundación María de los Ángeles que trabaja incansablemente contra la trata de personas considerada a nivel nacional como una madre ejemplar que recibió más de 20 premios y distinciones por su valor. Este título es en reconocimiento por su función social, su ejemplo y su particular combate. Pensando yo en otras familias que no sufran lo que yo sufrí, lo que yo pasé, el maltrato que me hicieron, eran mis gritos en la Casa de Gobierno, en Tucumán, mis gritos en el Poder Judicial, en la policía, remar con todos porque ninguno me prestaban atención, porque muchos de ellos eran cómplices de esta mafia, entonces hacían lo contrario e intentaron de matarme, me incendiaron mi casa, quisieron callarme, pero no pudieron porque no les tengo miedo. Vamos a seguir adelante. Gracias.